Hoy me estoy poniendo mi mandil de cocina porque vamos a hacer una receta que os va a gustar a todos. Va en función de la publicación que puse ayer y como me habéis preguntado si podía hacer un vídeo sobre cómo hacer cajas nido, pues hoy vamos a la receta. Vamos a hacer una caja nido fenólica con base de cañamo blanco. ¿Vale? Que da nombre muy chulo. Y vamos a los ingredientes. Lo primero que nos va a hacer falta es una sierra. Ahora, puede ser del siglo XVIII como esta o vamos modernizándonos. Una sierra de calar, fácil. Yo empecé con esto, pero esto es súper complicado. Sierra, bien. Madera. Yo en este caso voy a usar una madera fenólica, de ahí el nombre, de un metro y medio, de 15 milímetros de espesor, bastante resistente al agua, pero podemos aprovechar, por ejemplo, maderas, tablas que encontremos de algún mueble viejo, incluso en los palés. Puedes usar cualquier tipo de madera, ¿vale? Siguiente. Tornillos o clavos. Que sean acorde del espesor de la madera. Que lo traspase bien para que una bien las maderas, ¿vale? Que las una bien. De ahí va a depender la estabilidad de la caja. Siguiente. Nos vale uno manual, pero un automático nos va a ahorrar bastantes agujetas en las muñecas. Un atornillador. Siguiente. Receta. Unas brocas de corona para hacer los agujeritos de las cajas. En función de las medidas de esa corona van a entrar unos animales u otros. Martillo en caso que usemos clavos. Un metro para las medidas, para poder medir. Una regla para marcar. El talado y las brocas, ya tenemos por aquí. Un lápiz con el que marcar las líneas que vamos a cortar. Y usaremos, en caso que usemos una sierra como esta que tengo yo aquí. Que ya es más grande para hacer gran cantidad de cajas. Unas gafas y unos guantes de seguridad, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Pues sí, queremos saber por qué se hacen estas cajas nido. Es muy buena pregunta, querida Bozenhof. Las cajas nido las vamos a hacer porque hoy en día los bosques cada día tienen la vegetación que hay en los bosques y las casas, porque hay muchas aves que anidan en las ciudades y los jardines. Las nuevas construcciones tienen pocos refugios, pocos agujeros donde ellos puedan meterse y anidar. Si les vamos a meter unas cajas de este estilo en los bosques o en las ciudades, podemos favorecer la presencia de esos animales. Esos animales además son muy beneficiosos para nosotros porque nos van a ayudar a combatir ciertas plagas, porque en caso de estas cajas de hoy son de pájaros insectívoros que van a ayudar a comer muchos insectos de la ciudad. ¿Vale? También se pueden hacer para ver rapaces, cernícalos, lechuzas, etcétera, que van a controlar también las plagas de ratones. Bien, ¿algo más? Bozenhof. Queremos saber si anidan siempre. Bueno, es la pregunta que dicen siempre. Las cajas nosotros las ponemos con toda nuestra buena intención, pero a lo mejor los pájaros, porque es un material extraño, pueden tardar en usarla desde un mes, dos meses hasta un año, incluso no usarlas nunca. Pero no por eso debemos desanimarnos y tenemos que seguir colocándolas. Tardo o temprano acabarán usándolas, ¿vale? No siempre las van a usar los pájaros, a veces incluso anidan insectos o incluso ratas y lirones que tenemos por nuestra zona. Vale, entonces díganos cómo lo hacemos, cuéntanos. Bien, vamos allá. Ahora, lo primero que necesitamos es un tablón de madera. Yo tengo todo el material aquí apoyado en este tablón, que mide dos metros y medio por uno y medio, creo que, uno veinte. De este mismo material, os lo digo aquí, es un tablero marino fenólico. Esto quiere decir que es bastante resistente al agua, lo hay de mejor calidad, lo hay también, podemos usar pino, podemos usar un montón de madera, como ya os dije antes. En función de la calidad nos va a aguantar más o menos durante más tiempo a la intemperie. ¿Vale? Medidas de la caja. En el caso de estos paracarboneros, lavanderas o petirrojos, por ejemplo, tenemos un rectángulo de 25 por 20, le damos una pequeña caída para que no se acumule en el techo. Vamos a ver con una caja entera. Una poca caída para que no se acumule, para que el agua siempre resbale y no se acumulen hojas ni ramas que pueden hacer que se pudra la madera. ¿Vale? Entonces, tenemos nuestras madera, pasamos con nuestra sierra, la sierra que vayamos a utilizar, y nos ponemos manos a la obra. Para hoy, ya tengo aquí todo cortado para no ponerme a hacer mucho barullo, lo que tenemos que hacer con nuestro lápiz, usamos una que ya tengamos con las medidas exactas, y la podemos usar como guía. Vamos a hacer que sea aquí, marcamos, y vamos así aprovechando, vamos marcando durante toda la tabla, fijaos como queda todo marcado, lo pasamos al corte, y en función de nuestro pulso, según la herramienta que vayamos a utilizar, nos quedarán de una manera o de otra. Aquí tengo ya todas las piezas cortadas, son de dos maderas distintas, para que veáis que se puede hacer de cualquier material, y con los tirafondos o dos tornillos, lo único que nos restaría sería ensamblar, atornillar, todo por cada lado, ¿vale? A ver si se va aguantando aquí, esto sería el tejado, esto sería el suelo, pondremos el frontal, ponemos nuestro tejadito, el frontal atornillado, si queremos que sea todo cerrado o abierto, ahora vamos a ver las dos diferencias, y, como veis, tendríamos nuestra primera caja nido hecha. Una vez todo atornillado, nos quedaría una caja, en este caso, para páridos, carboneros o revillos, con un orificio de 32 milímetros, ¿vale? que evitaría que entren gorriones o algún otro pájaro más grande, y nos centraríamos en ellos. Si queremos, por el contrario, favorecer la presencia de lavanderas o petirrojos, ellos no entrarían en este tipo de agujeros, necesitarían una entrada más abierta. Lo recortaríamos 4 centímetros, más o menos, y ellos se introducirían aquí y podrían anidar aquí. La manera de colocarlas sería siempre la misma. Bien, ya sabemos por qué es una caja nido-fenólica, por el tema de la madera, que es un tablón marino-fenólico. La base de cáñamo blanco, ¿por qué? Porque aquí tenemos cáñamo blanco, que es lo que le vamos a introducir dentro del nido, para que ellos puedan anidar, ¿vale? Le introduciríamos material para anidar. No tiene por qué ser cáñamo, puede ser hojarasca, vegetación, cualquier cosa. Para favorecer que ellos se aniden ahí y los huevos no resbalen en el fondo de la caja. Daros cuenta que el fondo es bastante plano y los huevos aquí resbalarían. También es importante, en el caso de que no se entre agua, perforar la base de la caja, para que en caso de que entre algún tipo de agua, pueda ir evacuando y no se acumule dentro, y perjudicando a los huevos o a los pollos. ¿Vale? Luego, la ubicación. La ubicación, lo ideal es que sea orientada al sur, sur-sureste más bien, para que los primeros rayos del sol de la mañana vayan calentando en la caja, y sin embargo, a lo largo del día, los últimos rayos no vayan abrazando el día, o abrazando la caja, quiero decir. Entonces, fijaos que tiene también un pequeño alero, para que en caso de las lluvias, poder proteger la entrada, podáis darle más o menos vuelo, de un lado o de otro. Bueno, estas cajas no tienen, son cerradas completamente, porque las he ido a colocar en un sitio donde ya está bastante lejos, y no creo que las fuera a revisar muy a menudo. Entonces, son totalmente cerradas. Pero, podemos hacerlas, por aquí, con bisagras, por ejemplo. A ver si las suelto. Podemos hacer una bisagra, que en este caso está hecha de cuero, fijaos. Es cuero, que le protege de la lluvia. Podemos usar unas bisagras donde, aquí tengo otras cositas, donde podremos, cada año, limpiarla, nunca revisarla, porque la pregunta que todo el mundo hace es, ¿si pudiera haberla cada dos por tres? Lo ideal es que no. Porque si vamos visitando la caja, de animales que se van a asustar de nuestra presencia, al final conseguiremos que, o bien abandonen la puesta, o directamente, no quieran poner en esa caja. Como veis, están serigrafiadas con, en este caso, el CAM Galicia, que es la asociación que yo represento en este momento, pero si estáis interesados en apadrinar alguna caja, todas las cajas que apadrinéis, irían con vuestro nombre, o lo que queráis que pongamos, personalizadas totalmente. Así que si queréis, si estáis interesados, contactad. Poned una caja nido en vuestra vida, que es fundamental. ¿Vale? Y tan fundamental como poner una caja nido, es saber colocarla. Dinos entonces, ¿dónde las ponemos? ¿Perdón? Dinos entonces, ¿dónde las ponemos? ¿Dónde las ponemos? Aquí he simulado un pedazo de árbol, donde, fijaos, tenemos la variante, de caja redonda, con agujero redondo, y de caja abierta. Hay que evitar, sobre todo, que el facilitarle acceso a depredadores. Si la pegamos mucho a una rama, un gato, por ejemplo, podría acceder con facilidad, meterla, en este caso, no podría meter la mano, pero si es de este tipo de caja, podría meter la mano y sacar a los pollos. Entonces, lo más difícil posible, e inaccesible, para los posibles depredadores. Ponerle estos palitos, por ejemplo, en este caso, no sería necesario. Si os fijáis, me voy a acercar, para que lo veáis más de cerca, yo lo hago con un cuchillo, unas marcas, para que el pajarillo, con sus propias uñas, se pueda sujetar perfectamente, y entra y sale. Entonces, favorecemos que el pájaro entre, y que ningún otro depredador, se pueda posar en la caja, y pueda molestar, o atacar a los pollos. Esto es fundamental. Como os digo, la orientación, lo ideal, sur, sureste, mejor, para que los primeros rayos, ya suelen orden, vaya calentando durante todo el día. Esta inclinación, impide que el agua, entre en un nido, y se acumule arriba, con lo cual, es importante hacer una pequeña inclinación, eso ya va, que vosotros lo suficiráis, y a ser posible, en árboles de hoja caduca, porque así, juegan con, la caja puede estar instalada, todo el año, ¿alguna pregunta más por ahí? Pues no, queremos saber, bueno, además, como los pongo, como los vamos a visitar, como va a ser, el tema de, bueno, saber de ellas. Una vez que las colocamos, si es una zona desconocida para nosotros, lo ideal es, con el propio móvil, marcar con GPS, donde las tenemos instaladas, anotar en un pequeño mapa, que nos hagamos, y, olvidarnos de ellas, y así, y así, revisarlas, no en la época de cría, como decimos antes, si los pájaros van a estar, entrando y saliendo, dando comida a sus pollos, los podemos asustar, y si, estamos, nosotros molestando continuamente, o al lado de unas carreteras, etc., seguramente, abandonen el nido. También, como máxima, con más seguridad, podemos, añadir cola, de madera, aparte de los tornillos, para que le den más, más tanqueidad, es importante, si ponemos una caja nido, es poner una, y bastante dispersa a otra, y no todas muy apiñadas, porque, estos pajarellos son pequeños, pero también son, tienen muy mal humor, y entre ellos, competirían por comida, y se podrían volver muy territoriales, con lo cual, pelearían por la comida. Entonces, espero que con esto, os haya ayudado, a poder, y os haya animado, sobre todo, a construir una cajita nido, y, fijaos, lo último, ya no se incordio más, la diferencia, del fondo, de estas dos cajas, para que, el suelo, no se caiga, con facilidad, lo ideal, es que vaya atornillado, por el interior, fijaos la diferencia, por el interior, que lo sujeta siempre, con más fuerza, si aquí se soltaran, los tirafondos, o los clavos, la tapa se caería, y como aquí en el fondo, estaría el nido, se iría para el suelo, con lo cual, apadrinad una caja nido, poned una caja nido, vuestras vidas, y ánimo, y a poblar el monte de cajas, gracias.